Entre cuadros rojizos, amarillos y pardos, un caminito lleva mi niñez por los campos. Se ve tan pequeñita, la casa ya hay tan alto, el molino y el sol parece dibujado. Seguro que mi madre barre y barre en el patio las mismas hojas secas, aunque ya no está el árbol. Y un sombrero a lo lejos y el cielo entre ni el campo. Como siempre en silencio mi padre está cantando. Y en su canción callada caen las hojas del árbol. Donde estuvimos juntos sin poder encontrarnos. Se ve tan pequeñita la casa ya esperando. Y el molino y el sol y un caballito blanco. Entre cuadros rojizos, amarillos y pardos. Un caminito lleva mi niñez por los campos. Se ve tan pequeñita la casa ya esperando. Gracias.